ALEGAR RESTRICTOR ALIJAS LORADO DE LA LOS PORQUE BUNDIOS BUENDIOS ESTOY LLORANDO NO, ES QUE MOJÓ FUE ES AGUÁ QUE LE CHISPIÓ EL MÁCHO ES AGUÁ QUE LE CHISPIÓ EL MÁCHO ES AGUÁ ¡Ah! ¡Qué bueno, ah! ¡Sí, gracias, doctor! 150 pesos mañana, 10 menos, ¡Pero con este pelo! ¡Esta lo has estirado, eh! ¡Pero con tu madre! ¡Sí, gracias! ¡Gracias!